Oye, ¿no eres la misma que dijo hace un rato, todo saldrá bien? Sí ¿Y? No es así, no sé lo que es, pero creo que la casa está poseída No, no, es Phoebe y sus nuevos poderes Sé que está actuando muy extraño, pero ella quería... Discutiría si pudiera pensar en otra opción Prue ¿Puedo hablarte un segundo? Claro, iré allá en un segundo, Claire ¿Qué hacemos? No sé, pero no puedo cocinar aquí, no en esta cocina Y es muy tarde para ordenar la cena De acuerdo, mira, esto concluirá antes de que suceda algo, ¿me apoyas? En realidad, no necesito ir abajo ¿Qué dice? Es la mejor parte de la casa Después de usted Como anfitriona, sería agradable que estuvieras presente en la fiesta Ah, sí, lo siento, pero tendré que cancelar la cena aquí Tenemos algunas dificultades técnicas ¿Qué? ¿Te das cuenta de lo que dices? Así es, y creo que lo hago justo a tiempo Hay una mesa esperándolos en el terremoto La casa apaga ¿En serio? ¿La habrá? ¿Y Phoebe? No sé Creo que llevó a la profesora A pasear Me mostró las habitaciones La terraza también Al sótano me pareció de especial interés ¿Beth se siente bien? Pues sí Quiero decirle que la cena no será aquí Iremos a otro lugar, ¿quiere? Ay, profesora Siento mucho que no pueda pasar más tiempo en la casa El tiempo fue suficiente Espero que me des una buena explicación de todo esto ¿Podrás? Primero tengo que entenderlo yo Voy a tratar de hacerlo Hazlo ya ¿Ahora qué? No lo sé ¿Me buscan a mí? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué él me lo ordenó? ¿Quién te lo ordenó? Escúchame Es todo Necesitamos ¡Bru! ¡Bru! ¿Te hiciste daño? ¡Phiby! ¿Qué te sucede? ¿Por qué no nos dejas entrar? No entrarán No lo harán No vivirán aquí jamás Él sí No mind me sucede No me suespist No me supo Pero no voy a cabinet